Noche de boxeo en la capital regional, en el Orlando Guaita, se congregó lo mejor de la escena local e internacional. Un espectáculo que contó con nueve preliminares para cerrar con la guinda de la torta la pelea del debut profesional de Eduardo Nazareno Zulet. Decidimos esta gala con el debut profesional de Eduardo Zulet, el más grande de los deportistas olímpicos del último tiempo aquí en la tercera región. Y no podíamos estar ajeno en llevar a cabo una gala de este nivel, enfrentando a un pugil que viene de Bolivia. El copio pino llegaba contento al techado, todos los ojos puestos en el seleccionado nacional, su rival. Era el boliviano Álvaro Sarabia quien calentaba ansioso concentración del chileno. Y la previa para saltar de lleno al cuadrilátero. Con la batalla ya en marcha, el chileno se mostraba superior, Eduardo dominó de principio a fin. El altiplánico intentaba y no podía hasta que Nazareno, en menos de tres minutos y siempre en el primer round, lograba un knockout técnico que lo daba por ganador. Conocíamos al rival, sabíamos que iba a ser una pelea bastante dura. El knockout se dio, el knockout se dio, así es el boxeo. El boxeo y el boxeo, si dejaba pasar la oportunidad, a lo mejor podría haber sido otra y la historia. Entonces, si se dio la oportunidad, la aproveché, había que hacerlo así. Agradecer al público de Copiapino, que vino bastante público y, pucha, enormemente agradecido de todas las personas que vinieron a apoyarme. Ahora sí viene Eduardo Nazareno Azuleta para rato, así que ahí estamos, amigos. Estuvo un poco irregular, ¿para qué mentir? Porque se supone que tenía que haber habido un conteo, pero no es muy bueno ni eso. Se supone que según el reglamento es un conteo. Por mucho que ven que el contrincante está mal o bien, o para los seis segundos de golpes es un conteo reglamentario, pero no es muy bueno. Sí, pero bueno, es la decisión de los jueces, así que hay que respetarlo. Polémica en el cierre, según Saravia, lo cierto es que Eduardo Azuleta comienza con el pie derecho su etapa en el profesionalismo, siempre arraigado a sus raíces y con la misma humildad de siempre. Mi sueño es tener un gimnasio y sacar los niños de la droga y la calle. ¿Te emociona eso? Sí. Un día la calle está bastante mala y los niños se están perdiendo y eso no es lo que era en mi ciudad. Gracias. Gracias. Gracias.